La hoja de apio Pero sí la importancia también que tú siempre nos decís De que además de que nos tenemos que alimentar sano ¿El ejercicio? Sí, el ejercicio es indispensable Para todo lo que nosotros Para la calidad de vida y eso conjunto Con una buena alimentación estamos al otro lado ¿Hoy qué vamos a hacer? Mira, hoy día mucha gente nos pregunta ¿Cuántas calorías quemamos en el baile? Miren, cuando usted tiene un nivel un poquito más Intermedio de baile, la clase es más continua Y queman sobre 300 calorías Hacia arriba, va a depender mucho Del cuerpo y del metabolismo de uno Pero miren, yo creo que miren a Raúl Porque Raúl cada vez está más delgado Yo a Raúl, que lo veo, está más delgado Y puro baile, a Raúl, solo con la cabeza Pero miren, a puro baile Lichi, te quería presentar a algunos alumnos ¿Va a ver quién es? Juanjo Andrea Milto Y creo que vean que son Trabajamos personas de todas las edades Me encanta eso Y Andrea Son pequeñitas 15, 16 años 15 años Los varones un poquito más grandes Jóvenes también Jóvenes Todos 20 y tanto y 30 Bueno, y yo La más joven Que no sé de esta edad Pero por lo menos de alma Claro, me encanta Te dejo entonces para que nos enseñes Los pasos nuevos que traes de baile Perfecto Que la gente que está en casa se ponga cómoda Y vamos entonces con Claudia y su equipo Miren, hoy día les vamos a enseñar cubano Pero vamos a hacer primero cubano en pareja Y después les tengo una sorpresa Para que vean que el baile es para todo el mundo Y que todo el mundo se divierte ¿Va? Aguapeamos Y va Atrás 5, 6, 7 O no Mire, si usted está en su casa sentado Levántese y baile conmigo Vamos Y con Raúlito, por supuesto Vamos O no Estamos aguapiando Vamos a hacer el sombrero ¿Sí? Cuento 4 1, 2, 3 Sale ahora Y 1 5, 6, 7 Dile que no ¿Sí? Vieron que esos eran los pasos que habíamos visto en rueda Pero lo estamos haciendo en pareja Vamos a hacer Enchufla Dame Un guapea Y volvemos a hacer el sombrero 1, 3 Sale ahora Enchuflo Dame Me quedo Y sale el sombrero Y 1 5, 6, 7 1 Guapeo De nuevo ¿Sí? Guapeo Yo les doy la entrada 1 Se da que me puede poner la música un poquito más fuerte 3, gracias que estoy un poquito sorda Va 1 Listo Sale ahora Enchufla Un guapea 1 Y sombrero De nuevo 1 Eso Perfecto Muy bien Lo más importante es que usted lo disfrute ¿Sí? ¿Cierto? Lo disfrutan niños o no? Va una vez más 1 Y enchuflo Va Enchuflo Dame Guapeo Sombrero Y 1 5, 6, 7 1 Perfecto Vamos a hacer Paseala Paseala es bien bonito porque luce mucho en la mujer 1 ¿Listos? Ahora Paseala Muy bien Aquí miren La pasea La pasea Y me quedo guapeando 1 Muy bien Una vez más Porque la gente en la casa va con nosotros Y 4 Ahora Sale Enchuflo Dile que no Y la paseo 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 Me quedo ¿Qué les parece si juntamos? Vamos a hacer el sombrero Enchufla Dame sombrero Y después hacemos guapea siempre Y después paseala Vamos 1 5, 6, 7 1 Sale ahora Enchufla Dame guapea 1 Sombrero 1 Dile que no Dile que no Y guapean Guapeo Y empiezo con el paseala Ahora 1 Enchuflo Va Dile que no Y la paseo Paseala Eso Me quedo Hay un paseala que es por arriba Que me gustaría que lo vieran porque es bien entretenido Vamos a hacer pasea por arriba 4 3 Ahora Y Enchuflo Va Dile que no La paseo por arriba Uy Y Esto Muy bien ¿Qué les parece si juntamos los tres? Vamos Guapeo Vamos a hacer enchufla Dame sombrero Y los dos Paseala 1 2 3 Ahora Enchuflo Enchuflo Dame Guapea Sombrero 1 5 5 6 7 Dile que no Guapeo Paseala Normal Ahora Enchuflo Dile que no Muy bien Paseo 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 Guapea 1 Paseo por arriba Y enchuflo Ahora Va 1 5 5 6 7 Dile que no La paseo por arriba 1 1 Y me quedo Ven Sienten como se me quitan la voz Miran como estamos trabajando Les vamos a enseñar otro que es el cortito triple 1 Enchuflo ¿Están listos? ¿Listos? Ahora Cortito triple 1 Enchufla 1 Enchufla 2 Enchufla 3 Dile que no Dile Que no Eso sí Vamos ¿Listos? Si no baile tanto 4 más Vamos 1 5 6 7 Vamos para la otra canción Y después le vamos a invitar a alguien para que usted vea el baile 1 Uy Sabor 1 5 1 Vamos a volver a hacer el cortito triple Miren Este Guapea Lo pueden hacer normal O con un poquito más de sabor Miren Moviendo las caderas 1 5 6 7 1 Muy bien Una vez más 1 Y voy a hacer cortito triple ¿Listos? Ahora Cortito Enchuflo Enchuflo Dile que no Dile que no Y Guapea Juntamos todo ¿Sí? Enchufla Sombrero Pasea Y los cortitos triples Gran trabajo Raúl Una vez más 1 Último Y sale 1 Ahora enchuflo Y dame Enchuflo Dame Guapea Sombrero 1 5 1 Guapeo Y la paseo 1 Ahora Enchuflo Dile que no Muy bien Y la paseo La paseo Paseo Guapea 1 1 Guapea más 1 Y sale de nuevo Paseala por arriba 1 5 5 5 Eso muy bien Y 5 Paseo por arriba Por arriba Guapeo 1 Cortito Ahora Y cortito 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 Dile que no Dile Que no Guapea Guapea Una vez más Todo Sienten el trabajo Usted si está aquí con nosotros Sentiría como se quita nuestro corazón Y como van trabajando las piernas Y como trabajan los brazos Una vez más 1 Eso 1 Vuelvo a repetir todo Niño 1 Eso 1 Sale ahora Enchufla Dame Eso Guapea Sombrero Y 1 5 Dile que no Guapeo Muy bien Paseala Ahora Enchufla Dile que no Vámosla Paseo por abajo Eso Ahí Guapea Sale de nuevo Enchufla Dile que no Y la voy a pasear por arriba Eso 1 Guapeo 1 Y cortito Sale Cortito 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 1 5 6 7 1 Guapeo Y 1 Una vez más Todo 1 5 1 Sale ahora Y enchufla Dame Guapeo Sombrero 1 Una más Perfecto Dile que no 1 Guapea y paseala Guapea Paseala Enchufla Dile que no Son todos los pasos que hemos aprendido Y la paseo La paseo Guapea Paseo de nuevo por arriba Y 1 Ja Eso Muy bien Paseo por arriba Excelente Guapea Cortito Ahora Y 1 Cortito 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 Dile Que no Guapea 1 ¿Les parece si agregamos 1 más? 1 más niños ¿Sí o no? Sí Me contestan todo el estudio y me dicen que sí Una vez más Vamos a hacer el 7 loco 1 3 Sale ahora 1 La giro Eso Dile que no Vuelvo a girarla Hago un exíbelo Eso Vuelvo a exhibir Eso Y dile que no ¿Qué les parece? Lo repetimos de nuevo porque así está un poquito más complicado Oh Sale ahora Y Muy bien La giro Dile que no La giro Eso Exíbelo Muy bien Aquí la mujer aprovecha de exhibirse Y Dile que no Una más Lo vuelvo a repetir niños Uno más 3 2 Ahora Y 1 5 Eso Dile que no Guiro Muy bien La exhibo Perfecto niños Sigan moviéndose Dile que no Y Guapeo Guapeo Eso Muy bien Todos Juntamos todos ¿Se atreven? ¿Por? Sí Enchufla Dame Listo Ahora Y Enchufla Dame Guapea Sombrero Y Por Cinco Dile que no Guapea Y paseala Ahora Y Uno Perfecto Dile que no Muy bien La paseo 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 Y Uno Paseo de nuevo Paseo Por arriba La van a pasear ¿Sí? Muy bien Por arriba Por arriba Y Guapea Y cortito Ahora Cortito 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 Mucho aeróbico Eso Y el siete loco Ahora Y Va La giro Muy bien La vuelvo a girar Hoy La exhibo Eso Exhibo Exhibo Dile que no Dile Que no Guapeo Hoy Una vez más Todo Después vamos a invitar a alguien a bailar con nosotros Uno Enchufla Dame Enchufla Dame Guapea Uno Sombrero Hi Ha Uno Uy Sabor Eso Guapeo Paseala Ahora Enchuflo Dile que no Uno Pasea 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 Me quedo Se nos acabó la música Marielena De Elena Y también tenemos aquí América Bonilla Así que muchas felicidades Y también queremos agradecerte a ti Claudia Muchas gracias Por eso Queremos contar Lichi Que ahora estamos en el gimnasio Al frente del Burger King de la Manzfarré ¿De qué horas a qué horas? A las 8 y 4 Lunes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Mira me estaba preguntando una amiga ahí por Facebook Rapidito Que la veía con tacones Que si ella cuando va a clases tiene que ir a tacones O con zapatillas Puede ir con tenis Estos son tacones de baile O puede comprar tacones de baile O usar tenis Cualquiera de los dos está bien Con lo que ella se sienta cómoda Bueno pero lo importante con Claudia Que siempre la tenemos acá en el programa Es de que la gente que dice que no puedo bailar Que se anime Que si puede bailar Que se anime Y que vaya a clases De todas las edades La edad no es una excusa Al contrario Si uno tiene ganas, ánimo Te va a dar calidad de vida Todo es posible Así es Así que para todos los que nos acompañan Muchas gracias niños Muchas gracias Autores en casa Muchísimas gracias Nos vemos mañana a 1 y 30 Un saludo a Claudia ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Gracias.